Carolina Carolina Quiero verte Sonreír Todo el día Ya no hay tiempo Prepárame Carolina Yo ya no Quiero entrar Todo el día Quiero saber Dónde estás Voy Convierto en la sala Estoy Cubierto en la sala Carolina Yo te voy A ser feliz Todo el día Y ya no hay tiempo Prepárame Carolina Carolina Yo te voy Ya no Quiero entrar Todo el día Quiero saber Dónde estás Estoy Cubierto en la sala Estoy Cubierto en la sala No hay tiempo No hay tiempo Estoy Cubierto en la sala En la sala En la sala Y ya no hay tiempo Y ya no hay tiempo Y ya no hay tiempo No hay tiempo Estoy Cubierto en la sala